Estamos hablando de la reactivación económica que sería a partir de la próxima semana y es que los integrantes del observatorio médico de COVID-19 presentaron algunas recomendaciones preventivas para el manejo de la pandemia ante esta reactivación económica en el país. Carla Goches nos presenta la información. Buenas tardes, tenemos información desde el Colegio Médico de El Salvador quienes han estado realizando algunas recomendaciones específicas ante la posible reapertura de la economía en el país. Me encuentro con el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, que nos va a comentar acerca de esas recomendaciones que ustedes están realizando para el manejo de esta situación en el país. Bueno, gracias. La verdad que para nosotros es importante que a través de los medios de comunicación poder hacer llegar un mensaje a la población de que ante la inminente reapertura social y económica del país, después de un confinamiento, pues el llamado nuestro hace a que los ciudadanos seamos responsables, que tengamos un autocuido, ya sea con lavado con agua y jabón, el uso del alcohol gel, el uso adecuado de mascarillas, el mantenimiento de un distanciamiento social adecuado. También estamos pidiendo que las autoridades de salud realicen una planificación para reactivar los programas de salud que el sistema público de salud brinda a la población salvadoreña, porque eso nos puede poner en riesgo de padecer además otras enfermedades o que existan brotes de otras enfermedades transmisibles en el país. ¿Cuáles serían esas otras enfermedades que podríamos estar enfrentando en el país teniendo en cuenta que la temporada de lluvias ya está en el territorio? Bueno, principalmente hay circulación de enfermedades respiratorias como la influenza, que también puede dar complicaciones graves y llevar a la muerte a los pacientes. También las arbovirosis que es frecuente, que son endémicas en nuestro país, las arbovirosis como el dengue, la chikungunya, el zika, es algo que se pueden incrementar los casos y además van a dar dificultades porque la sintomatología en algún momento se pueden ser similares a la sintomatología del COVID-19 y eso puede dar dificultades a la hora del diagnóstico de los médicos. Entonces, el llamado es a que estos programas se reactiven, a que reactivemos el programa de vacunación, de inmunización y a que revisemos también el momento en que vamos a reactivar los programas de cirugías electivas y la atención de todas las personas que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias. Bueno, esa es parte de la información que tenemos hasta este momento. Regreso la señal al estudio principal.